¿Qué bueno y qué honor, doctor Mantilla, estar aquí en este evento? Como usted lo calificó, tiene algo de histórico. No todos los días vienen los presidentes a este auditorio, no todos los días vienen a la Universidad Nacional. Y cómo me complace estar aquí, en la sede de la Universidad, en este auditorio, y para un evento como el que estamos hoy celebrando. En esta semana he sancionado varias leyes, una de ellas el propio Presupuesto General de la Nación, que yo decía que había que darle más importancia, porque un presupuesto lo que expresa es la voluntad política de un gobierno. El presupuesto debería ser la discusión más importante de todo el Congreso, de toda la legislatura, porque ahí es donde se definen las prioridades de las políticas de gobierno. Sin embargo, los presupuestos son tal vez de las leyes que se aprueban con más rapidez. Sancionamos una ley que tiene un gran significado. Se llama la ley de la incidencia fiscal. Aquí está, que no lo saludé, el doctor representante Cabrera. Usted fue ponente no solamente de la ley que acabamos de sancionar, sino también de la ley de incidente fiscal, presidente de la Comisión. Usted sabe muy bien lo que quiero decir. Esa ley de incidente fiscal refleja, en buena parte, la responsabilidad con que hemos tratado de manejar los asuntos públicos, sobre todo las finanzas públicas. Entonces, introdujimos un criterio en la Constitución, el criterio de la sostenibilidad fiscal, para que sea tenido en cuenta todas las decisiones del Estado, el sector del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Cuando introdujimos esa propuesta de reforma constitucional, se me vino el mundo encima. ¿Cómo es posible que usted quiera elevar a rango constitucional algo tan material como la situación económica del país? Eso tenía un fondo. Tenía un fondo y es sin estabilidad macroeconómica, sin recursos, los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden ser garantizados. Y personalmente me tocó vivirlo cuando fui ministro de Hacienda, recortando el presupuesto de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia. Y ahí fue cuando nació la necesidad de introducir en la Constitución ese criterio. Fue una discusión muy bonita del Congreso, una discusión con mucho fondo, con un gran contenido filosófico, moral. Se aprobó y lo que sancioné esta semana fue la reglamentación de esa reforma constitucional. Y traigo este cuento a colación porque ese tipo de reformas tienen una gran repercusión y ya lo están teniendo. Las cifras de ayer de crecimiento económico, 5.1%, ahora pasamos a ser el país de América Latina que más está creciendo. Tiene mucho que ver con ese tipo de reformas porque eso lo que hace es darle al país confianza. Confianza no solamente de los inversionistas aquí en Colombia, sino por fuera. Dicen, este es un país que está manejando las cosas con criterio de largo plazo y con seriedad. Entonces se nos bajan inmediatamente los costos del capital y eso nos permite producir más empleo y ya se están viendo esos resultados. Ayer sancioné la ley donde se ponen unas penas mucho más severas para los conductores que conducen borrachos. Eso estábamos en mora de pasar la legislación. En esa dirección se ha ensayado 10 veces y nunca había sido posible. Finalmente ayer sancionamos esa ley. Pero ahí también quisiera hacer un comentario. Qué bueno sería que no tuviéramos que pasar leyes aumentando las penas, sino que dedicáramos mucho más tiempo a lo que el profesor Douglas North, con eso será su premio Nobel de Economía, decía, la construcción de instituciones informales. Eso que las sociedades tienen, que no es porque las leyes se lo imponen, sino porque les nace el corazón, de su forma de sed, de su cultura. Que la gente no tenga que decir, no voy a tomar y manejar al mismo tiempo porque la ley me castiga, sino porque no quiero poner en peligro la vida de otras personas. Las verdaderas instituciones son esas, más que las instituciones que se rigen por las leyes y las constituciones. Y eso tiene mucho que ver con esta ley que acabamos de sancionar, que es una ley donde se le da unos recursos muy importantes a la educación superior. Eso tiene que ver mucho con la educación en general. Cuando publicamos nosotros nuestro plan de desarrollo, que tenía cinco locomotoras que iban a impulsar el crecimiento económico, la primera pregunta que me hicieron es, ¿por qué no está la educación como una de esas locomotoras? Y yo respondí, porque la educación no puede ser una locomotora, la educación tiene que ser el riel sobre el cual las locomotoras pueden transitar y avanzar. Y eso hemos querido hacer en el gobierno, darle a la educación una prioridad y enfocar el desafío de tener cada vez una mejor educación con un enfoque integral. Comenzamos dándole mucha más importancia a aquella etapa de la vida donde los niños y las niñas necesitan adquirir las capacidades para que puedan aprender durante el colegio, la primera infancia. Trajimos un premio Nobel de la Universidad de Chicago, lanzamos el programa Cero a Siempre para darle un tratamiento y una atención integral a los niños de primera infancia. Hemos venido cumpliendo las metas y esa era una condición muy necesaria para que en esa otra etapa la educación básica y media también pudiera tener cada vez mejores estudiantes. Ahí decretamos la gratuidad total para los niños del grado 0 al grado 11 que vayan a las instituciones públicas y al mismo tiempo hemos querido ir mejorando la calidad de esa educación donde estamos muy rezagados y donde las pruebas PISA nos acaban de demostrar que seguimos muy rezagados. Ahí pusimos en marcha el programa de Todos Aprender, que inicialmente lo que quiere es mejorar la calidad de la educación, sobre todo de aquellos colegios que están más rezagados. Un programa muy bonito donde los propios profesores se capacitan para enseñarle a sus pares en las propias aulas cómo mejorar los sistemas de educación, de enseñanza, de matemáticas, de ciencias, de lenguaje. Ha tenido una muy buena acogida, ha tenido una gran cobertura, cerca de 2.3 millones de niños ya están beneficiados, pero sabemos que nos falta muchísimo y hay que hacer un gran esfuerzo. Y la otra etapa de la educación es la educación superior, donde ahí tenemos un reto enorme, hay un cuello de botella evidente, evidente la cantidad de muchachos y muchachas que salen del bachillerato, que ojalá cada vez salgan mejor preparados, pues puedan adelantar su educación superior de la mejor forma posible. Ahí también hemos hecho grandes esfuerzos, bajando los costos de los créditos de ICTEX y ahora inyectándole recursos importantes a todas las universidades públicas. En el caso de esta estampilla, son 5 billones de pesos a través de otro proyecto de ley. Aquí va el presidente del Congreso, a quien saludo también, había omitido del saludo, pero creo que no estaba. Entonces, quiero agradecerle porque no solamente esta estampilla y estos recursos, sino los recursos que creen que le dan recursos adicionales. En total, la educación superior en este gobierno hemos dedicado a la ministra, me corregirá, más de 7 billones de pesos, porque eso nunca se había hecho. Y sé que se requieren muchos más. En eso, ojalá tuviéramos todavía más recursos. Si la economía sigue creciendo, si la economía sigue dando resultados, pues vamos a tener más recursos para inyectarle a las universidades. En un aspecto que es fundamental, la infraestructura, las instalaciones, que es una parte. La otra es mejorar cada vez el capital humano, porque el futuro, y eso lo sabemos perfectamente, de cualquier nación, está en la calidad, en la cobertura de su educación. De eso somos muy conscientes. El gran reto que tiene el país hacia adelante es ese, si logramos la paz. Si logramos la paz y podemos ir desviando los recursos que están destinados a la guerra y dárselos a la educación, este país va a cambiar fundamentalmente. Y si en medio del conflicto estamos haciendo estos esfuerzos, pues imagínense la cantidad de recursos que podemos dar hacia la educación si logramos terminar el conflicto. Por eso, ahora cuando veía esas imágenes del Che en la plaza, en las consignas, decía yo, qué bueno, doctor Mantilla, que me invite un día a este auditorio donde también estén los estudiantes y poder debatir con ellos esto que estamos... De ello, yo creo que deberíamos poder hacer y ojalá podamos filiquitar de finalmente ese conflicto y que todas las diferencias entre los colombianos se puedan dirimir en los escenarios académicos, en escenarios como este. De eso se trata además la paz, de respetar las diferencias, de tener tolerancia, de saber que hay personas que piensan diferente a uno y que por eso uno las va a rechazar. Si logramos, y eso es un papel fundamental de la educación, si logramos sembrar esa parte de las instituciones informales en los corazones de cada colombiano y colombiana y que puedan desarrollar ese tipo de tolerancia, que aprendan a perdonar, que perdonar no es un acto de debilidad, perdonar requiere también coraje. Si podemos perdonar, si podemos reconciliarnos y podemos dedicarle mucho más recursos a la educación, este país tendrá un mejor futuro. Quiero agradecerles a todos los que han hecho posible este avance. Sabemos que tenemos que avanzar mucho más. Esto coincide además en el caso específico de la Universidad aquí en Bogotá con el plan de renovación del CAL. Estuve hace unos días en la Cámara de Comercio y me mostraron ya el plan que se ganó el premio de lo que van a hacer aquí al lado. Eso va a coincidir y ojalá podamos unir esfuerzos. De allá se van a invertir unos recursos cuantiosísimos para darle más recursos todavía a la Universidad. La parte de estas instalaciones que se van a renovar con esta envía podamos hacer todavía mucho más porque la Universidad se merece. Se merece todos los recursos que podamos darle. Eso es parte de la voluntad del Gobierno. Decía que el presupuesto expresa la voluntad del Gobierno. El amor en la política se expresa con presupuesto y por eso mi amor por la educación ahí está expresado. Y yo siempre he dicho, si usted me da puesto, pues yo he dicho que cuando termine esta responsabilidad mi sueño es ser profesor. Muchas gracias.